Esta es la sinopsis del libro Bajo la misma estrella de John Green. Hazel Grace fue diagnosticada con cáncer de tiroides que se esparce en los pulmones. En el grupo de apoyo de chicos que padecen enfermedades oncológicas, conoce a Gus Waters, que perdió su pierna derecha por culpa de un otocercoma. Hazel lo convence de leer Un dolor imperial, su libro favorito, que relee constantemente. Gus le escribe cartas al autor del libro. Él le responde que no le dirá qué ocurre después del final, al no ser que se vean en persona. Por lo que emprenden el viaje con fondos de fundación de jóvenes con cáncer. A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrellas, que su mundo es injusto. Ellos son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen, es que no hay tiempo para lamentaciones, porque solo existe el hoy y el ahora. Elegimos este libro porque nos pareció importante destacar el esfuerzo que hicieron estos jóvenes para superar el cáncer. Lo recomendaríamos porque son un ejemplo a seguir por aquellas personas que padecen la misma enfermedad.